desinfectamos nuestras manos y empujador y todo nuestro material aquí es bien importante chicas en este vídeo les voy a explicar muy bien todos los cuidados que deben de tener para tener un buen sellado de cutícula y también les voy a decir lo que no tienen que hacer porque es el mayor problema de todas regularmente empujan el acrílico ahorita voy a preparar la uña bien para que lo alcancen a apreciar cuando tengan bueno les va a pasar que hay chicas que por ejemplo agarran mucha agua y entonces tienen demasiada cutícula y tienen demasiado pegado van a tratar de desprenderlo muy bien con el empujador y con el bisturí el otro lado del empujador y traten de cortar lo que la piel que esté ya muerta no vayan a tratar de llegar a esta parte porque después pueden lastimar sí bueno ya que está así acuerdo bueno vamos a limar verticalmente para abrir canales con nuestro cepillo nos vamos a ayudar para checar que está bien limado y que no y quitar el exceso de polvo también otro de las causas que tienen el desprendimiento del acrílico es también las personas que tienen problemas hormonales si su ph entonces ustedes se van a dar cuenta que si tienen una clienta que le dura no sé 10 días y ya tiene desprendimiento y a otra clienta le pusieron al mismo tiempo y ella no tuvo ningún problema entonces no es problema de ustedes es problema también del ph de la persona entonces en ese caso lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro primer bond igual dos veces voy a dejar que se evapore bien el finish para poder aplicar el primer que van a hacer van a aplicar el primer bond dejamos que se la uña lo absorba se ve miren se va se ve que se va resecando poquito pongo la otra y que van a hacer con ese problema van a meter a la lámpara 30 segundos eso va a evitar que tengan desprendimientos porque aquí el mismo el calor de la lámpara el V o sea los focos van a hacer que el primer bond premente viene en nuestra uña y tenga mejor adherencia y de aquí aplicamos el acrílico en estos casos cuando tengan ese problema con ese tipo de chicas a cada uña que le van a ir aplicando el acrílico vayan metiendo uña por uña los 30 segundos a lámpara no pongan el primer y metan toda la mano y luego apliquen no, háganlo uña por uña y ahí si van a evitar desprendimientos gracias